Señoras, señores, vecinos todos, ser en su virgencia constituye una calidad, un orgullo y un olor. La calidad se adquiere por haber nacido en nuestro pueblo, o por ser hijos de padres subvillenses, o bien por haber elegido libremente esta tierra para formar su hogar y su familia. El orgullo de ser subvillense proviene del hecho de pertenecer a un pueblo cuya historia y tradiciones le han dado una personalidad que lo distingue en nuestro municipio. El honor de ser subvillense es ante todo, y sobre todo, una dignidad que no se adquiere solo por vivir en este pueblo. Es una dignidad que se debe ganar personalmente, formando una conducta que esté a la altura de nuestro pueblo. Ser subvillense es una conquista diaria que se obtiene no por herencias, sino por merecimientos de manera, señores y señoras, que no resulta fácil decir que somos sus subvillenses concretos. No basta, pues, vivir en su vida. Hay que aprender a serlo y a merecerlo. Gracias.